La Oficina de Gestión de Riesgos de Cincelejo presentó ante el Consejo un informe de las acciones que se han desarrollado relacionadas con el Plan de Emergencia y Contingencia que se adelantan desde estas dependencias. Giovanni Pisciruso, asesor de despacho encargado de la Oficina de Gestión de Riesgos, manifestó que se hizo un informe detallado de cuáles son las actividades desarrolladas en los últimos años y especialmente en este periodo de la actual Administración. Se expusieron cuáles son las necesidades básicas y el apoyo que se necesita para este periodo. Se presentó ante el Consejo Municipal un informe detallado de cuáles son las actividades que desde la Oficina de Gestión de Riesgos venimos desarrollando en los últimos años y especialmente en este periodo, en este cuatrenio de la actual Administración, en el cual expusimos cuáles son las necesidades básicas que se necesitan desde la Oficina de Gestión de Riesgos y el apoyo que necesita la Oficina de Gestión de Riesgos, no solo del comité, sino también de los señores concejales quienes nos hacen el control a nosotros como funcionarios para poder desarrollar las actividades que se tienen programadas durante este cuatrenio y montar unos proyectos que sean acorde a las necesidades que se están necesitando, valga la redundancia, en el municipio de Cincelejo para poder ejecutar en un plan de desarrollo ambicioso todas las problemáticas que se tengan, que en materia de riesgos se tengan y podamos nosotros tratar de buscar soluciones no solo definitivas, sino soluciones que sean inmediatas a mediano y largo plazo. Puntualizó que uno de los temas más importantes que se desarrolló en esta plenaria fue el de agua potable en la zona corregimental, precisando que hasta el momento se está llevando el servicio de carrotanques a sus habitantes. Indiscutiblemente el punto más sensible ante el Consejo fue la falta de agua potable en la zona corregimental. Estaremos trabajando mediante la oficina de gestión de riesgos para mitigar esta situación que se viene presentando en la zona corregimental con ayuda de carrotanques y de una u otra forma llevar el preciado líquido, sobre todo en épocas de sequía, a la zona corregimental.